Música Surgaron las aguas a toda velocidad Los pescadores del puerto de la libertad mañanearon para participar en una singular competencia que arrancó del muelle hasta la playa El Obispo pues esa fue la ruta para que los pescadores acuchillaran las aguas aladas para demostrar cuál es más rápida Las reglas solo permiten dos tripulantes el que está a cargo del motor y el que ayuda al equilibrio En el orzón uno se tira al costado de la lancha que se levanta ¿Cuándo hablas de orzón? Cuando la lancha gira en la boya Música Los cohetes de vara animaban la actividad Las cinco lanchas parecían volar La punta se elevó por la velocidad En esta bandera negra dieron vuelta Ese era el momento más intenso Pues cualquier mala maniobra Los haría irse directo al agua La delantera la llevaba la copelli 17 Le seguía la 15 Ambas no daban su brazo a torcer Desde el muelle los espectadores estaban con los nervios de punta Pero el que se llevó el título de la más veloz Fue la copelli 15 Después de la cansada competencia Todas las lanchitas fueron subidas Para recibir sus premios El tercer lugar 100 El segundo 150 Y el primero 175 verdecitos Atilio Urias código 21 Eeeeh Macarena ¡Vai! ¡Balla tu cuerpo!